La primera vez que Eli Flores fue consciente de lo que significaba ser negra fue cuando la discriminaron en el colegio. En búsqueda de sus raíces descubrió que no solo tiene ascendencia afro, sino también guaraní. A veces se dice que bajamos de los barcos, pero poco se habla de los orígenes que vienen, del mestizaje de las y los negros esclavizados por nuestros pueblos originarios. Gladys nos invita a redescubrir nuestra identidad. Yo no soy fenotípicamente negra, soy afrodescendiente, pero yo me considero políticamente negra. Desde que yo era niña, yo era negra. Todo el mundo me decía negra y no tenía ninguna connotación. Si bien es cierto que también está vinculada a la cuestión de clase, de donde vivís. Siempre viví en el conurbano y siempre que alguien viva del otro lado de la General Paz es un negro o una negra. Y a los 14 años yo empecé a militar en política. La cuestión de género y la cuestión étnica-racial no estaba presente en esos años. Hasta que un día me definí como feminista. ¡Aborso de la vida! Nosotros y nosotras somos descendentes guaraníes y es muy loco que nosotras no podíamos hablar en guaraní. No nos enseñamos. La excusa era que cuando fuéramos a la escuela íbamos a hablar mal. Comienzo a ponerle el cuerpo a mi negritud a partir del 2006, así concretamente. Participo en los encuentros de mujeres, por ejemplo, desde el primero. Ahí obviamente que me fui construyendo como feminista. Comencé a pelearme por estos espacios. Ya había pasado el censo del 2010 donde por primera vez en un censo nacional se preguntaba si eras descendiente de afros. fuimos consolidándonos como grupo. Empiezo a mandar cartas a la comisión organizadora de los encuentros. Encuentros a los que yo iba cada año. Y la primera respuesta que obtuve fue que para qué quería una comisión de mujeres negras si ya había una comisión de migrantes. Y recién tuvimos el primer taller de mujeres negras y afro en el 2016 en Rosario. Es difícil pensar que tenés privilegios. Hablemos de feminismos. O sea, en plural, esto de la cese no es cualquier detalle. Hay tantos feminismos como feministas somos también. Para nosotras todavía sigue siendo terriblemente dificultoso y con una gran negación a nuestra presencia. Yo no pido inclusión. Yo digo que te corras. Si yo te pido que me incluyas, me vas a incluir donde vos conseguirás que yo tengo que estar. Pero a lo mejor no es donde yo quiero estar ni donde yo necesite estar. Logramos la incorporación de la variable trinco-racial en el registro de femicidios. No hay una referenta del feminismo negro en Argentina. En todo caso, la figura que nos une es María Remedios. María Remedios del Valle ha sido una mujer esclavizada, negra, que luchó junto a Belgrano. Era una luchadora muy agarrida. En 1810, una mujer negra, esclavizada, que tome la decisión de unirse al ejército. Me parece que ella era profundamente feminista. Mariel, presente, ahora y siempre. Que me desfotografíen o modelar para mí es sumamente significativo en esto de la apropiación de mi cuerpo. Mi cuerpo es mi territorio y no es territorio de conquista más que de mí misma. Mi casa es el quilombo de flores y hago una reparación de lo que para nosotros y nosotras las personas negras significa. Lugar de resistencia y lugar de agua para quien lo necesita. Amo vivir y vivir con mucha intensidad. Gladys sabe que lo que no se nombra no existe, pero no se conforma con nombrar. A la negritud la vive, la cocina, la modela y la milita y arma quilombo en todos lados. ¿Y a vos? ¿Qué te enciende? ¿Qué te mueve? ¿Qué te prende? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!